Viene la trigésimo tercera edición de la Fiesta Nacional de la Diversidad Cultural en Villa Gesell Desde el viernes al lunes Hace unos años tuve la oportunidad de ir y es muy buena Se la dedicamos especialmente a nuestro amigo Martín Raggio Que es un fanático de Gesell Es un fanático, va todos los años Así que, pero bueno, vamos a conocer un poquito más de esta fiesta Y vamos a hablar con Walter Fonte Que es el Secretario de Turismo Local Walter, Virginia, Fernando, te saludan, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien ¿Cómo andás? Bien, bárbaro, re bien ¿Cómo vienen ajustando los últimos detalles para la fiesta que empieza mañana, no? Sí, empieza mañana, bien, acá corriendo, ultimando detalles Toda la comunidad movilizada por este fin de semana Que es más que un fin de semana largo para nosotros los gesellinos Debido a que es la fiesta número 33 de la diversidad cultural Toda una tradición, toda una historia y cultural para nosotros, ¿no? Así que nosotros los gesellinos la vivimos de una manera muy especial Y ahí estamos, con todas las pilas, ultimando todos los detalles ¿Cuáles son las principales actividades que tendrá esta fiesta? Mirá, mirá, esto se caracteriza por tener diversidad de actividades Todo lo que tiene que ver con lo deportivo Hay una fecha muy importante del safari en el circuito municipal de Giesel Que es el circuito de arena más importante que hay en toda la zona Que es donde se corre el enduro del verano en el mes de febrero, la carrera de motos Tenemos un campeonato de surf, campeonato de kayak, campeonato de pesca, golf, volei Hay un montón de actividades deportivas, culturales, obviamente Tenemos la presencia de Luciano Pereira, mañana sábado a las 8 y media de la noche El domingo Patricia Sosa Tenemos todo el tiempo artistas locales y de la región que están presentándose Tenemos la elección de la reina de Villa Giesel Y lo más doroso, digamos, que tiene que ver con lo gastronómico Son tres eventos puntuales muy importantes Uno es el día sábado, que es el asado popular que se hace para más de 500 personas En la capilla de la colectividad paraguaya, en la capilla de Caucupé Hola Sí, te escuchamos perfecto Estamos pensando en el asado, te digo más Exacto, se quedaron con el asado Sí, a full Y tenemos el día domingo, tenemos la famosa paella, la más grande paella que existe Donde son 2.000 personas, con espectáculos y todo un espectáculo Que es ver cómo se prepara la paella, donde están todas las gradas Al aire libre, en un descampado, donde es el polideportivo Ahí se pone la paella, se prepara la paella Y a eso de las 13 horas, 2.000 comensales están probándola y divirtiéndose, pasándola bien Y después el día lunes, esto es una novedad Este es el primer año que se hace, que es un gran locro popular para casi 1.000 personas Me anoto en ese orden para ir a probar las 3 comidas Empiezo por el asado, voy a la paella No sé ya si voy a llegar al locro, pero bueno, vamos a intentar Está muy bien Así que bueno, es una fiesta que se caracteriza por tener diversidad de actividades Y viene gente de toda la región ¿Cómo es el tema de la actividad mañana? ¿Hay actividad laboral normal igual en GESEL o para por esta fiesta? No, 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 mañana hay actividad normal para todo el mundo Pero sí hay azueto escolar el día martes Porque hay muchos chicos que también participan en el desfile de carrozas Es un desfile de carrozas que dura casi 2 horas Con más de 40 instituciones que están participando Armando las carrozas que es muy atractivo también El día domingo también hay un desfile de cabezudos Que es la caminata de los cabezudos Donde también participan muchas instituciones En fin, con todas estas actividades tenemos a toda la comunidad trabajando ¿Y cómo está el tema de las reservas, hoteleras, cabañas? Bueno, estamos la verdad que bastante bien Hoy estuvimos reunidos con la gente de las cámaras hoteleras Y veíamos que las reservas están en alrededor del 65-70% Hay que tener en cuenta que en estos fines de semana Hay más plazas disponibles Y es un muy buen número Lo que ya nos marca que vamos a tener un fin de semana con muchísima gente ¿Y a nivel precios, similares al verano? ¿O ya ajustados al verano que viene, digamos? Mirá, hay una conciencia muy importante El que puede conservar los precios que tuvo el año pasado Lo va a hacer Y el que necesita tener el aumento Porque a veces el aumento es inevitable Estamos en un techo del 18-19% Y no más que eso Así que las tarifas son normales Y con ese techo De no más del 19-20% ¿Las reservas que decías son de Géselo? ¿O también de las localidades de ahí cerquita? Mar de las Pampas, Mar Azul Todo, todo, todo Yo te hablo de todo en general Villa Gésel, Las Gaviotas, Mar Azul y Mar de las Pampas Está bien Y habitualmente los que visitan esa fiesta de colectividades ¿Van de distintos lugares o es más bien de la zona? No, de la zona y de distintos lugares Vienen de todas partes De todas partes vienen a ver los espectáculos Vienen de toda la región a ver los espectáculos Vienen de la región y de distintos lugares de la provincia También a participar en la fiesta Como la colectividad portuguesa La colectividad irlandesa La colectividad brasileña La colectividad boliviana Vienen de distintas partes de la provincia de Buenos Aires A participar también ¿Ya es un panorama de lo que puede ser el verano? ¿Empiezan las reservas? ¿Cómo es? Claro, es un fin de semana Que se toma como puntapié inicial De lo que es el verano Villa Gésel tiene una gran cantidad De plazas extra hoteleras Que rondan las 300.000 Y todos esos propietarios vienen En este mes a poner sus casas en condiciones Mucho turismo que viene a buscar información Sobre precios A buscar lugares donde alquilar Para ver donde pasar el verano Así que es el mes donde Se inicia, digamos La pretemporada de verano Bien, Walter Te agradecemos estos minutos Seguramente Bueno, seguirán trabajando Ajustando los últimos detalles Para esta gran fiesta Seguramente pensábamos recién Bueno, que toquen días lindos Pero el lunes Si es el turno del locro Que toque medio fresco Porque si no 25 grados con un locro Es complicado Está claro, está claro De todas formas No creo que tengamos 25 grados de temperatura Ojalá Ojalá Pero bueno Bueno, si les sobra Va a estar bien Si les sobra alguna porción De los 2.000 de paella O algo de eso La mandamos La mandamos para la plata No sobra ni un arroz Me imagino Me imagino Bueno, Walter ¿Querés pasar un teléfono O alguna página Para el que se quiera informar Un poquito? Mira, la página Toda la información En nuestra página En nuestra fanpage De Facebook Es Villagesel Todo lo bueno Ahí tienen toda la información En www.villagesel.gov Con B corta Punto ar Esos son nuestros canales De comunicación Y ahí pueden encontrar Toda la información Sobre la fiesta La programación completa Pueden encontrar Todo lo que tiene que ver Con el sector turismo Hoteles Número de teléfono Páginas web Todo lo que hay para hacer En Villagesel Y también los teléfonos De las oficinas De información turística Para que puedan Llamar por teléfono O mandar un mail Y pedir todo el tipo De información Que necesitan Walter, muchas gracias Mucha suerte Y estaremos en contacto Más cercano al verano Seguramente Muy amable Muchas gracias Chao, un gusto Bien Pasaba a Walter Fonte Que es secretario De turismo De GESEL Ahí se hace El fin de semana Desde mañana Y hasta el lunes La fiesta nacional De la diversidad cultural Así que Y diversos espectáculos Luciano Pereira Patricia Sosa Patricia Sosa Sí De todo un poco De todo un poco Mucha comida Mucha comida Exactamente Así que Mucho deporte La gente que va Para la costa La va a pasar Muy bien Seguramente La gente que va